¿Estás buscando TIR trajes de baño? Estas son nuestras maravillosas ofertas para ti. Cuando quieras, solo pulsa la señal de la pantalla para conseguir tu producto favorito. Número 1, de TIR. Ahora por un estupendo precio. Número 2, otro gran producto de TIR. Número 2, este es uno de los productos estrellas que guardamos para ti. Número 3, consigue la mejor oferta para ti. Con solo pulsar la señal de la esquina izquierda. Número 4, hemos seleccionado nuestro producto estrella para ti. Número 5, también por TIR. Una maravillosa oferta de Amazon. Número 6, para seguir comprando nuestros fantásticos productos. Número 7, disponible ahora en Amazon. Número 8, la buena elección de nuestra colección. Número 9, selecciona otras buenas ofertas. Número 10, observa estos productos y elige tu favorito. Número 11,冒 Gracias por ver el video.